Bueno, pues llevo el momento Espérate Y bueno, pues llevo el momento Espérate Vas ¿Qué? ¿Una? Pichón trabajando Y pichonazo Bueno Mañana temprano A las 9 de la mañana ya estás volcada encerca a tu cuenta Y todo Y los documentos, ¿cómo ves? Podríamos entregarlo mañana a mediodía Yo estoy Yo dije que se vaya Ay, ya te voy A ver, ya te voy Quiero checar mi message Ah, mi nombre ¿Eh? Opa, ¿Hola? Google ¿Quieres checar mi message? Sí, 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 porque mira Son personas de confianza Creo que es mi contador Y es Y con otro Y son tres Jot Es una garantía Es una garantía Es una garantía, ojete Bueno Cierra le gana Mañana hablamos Cierra le gana Cierra le gana Un parroz arte Sí, de hecho, mira, ya tengo la receta No hay el nombre de la agencia Es que No es No, no, quedó Pero eso Es No, no, no ¿Vas a estar? Ok, ok Es que vale mierda ¿Cómo te cuelgas, cabrón? ¿Qué? ¿Raúl, qué? ¿Una? ¿ığıro? No, no, no No, no No, no No No, yo no hay que poner este barato.